Finalizando el presente año, seguimos con el resultado de las ventas aquí en Estados Unidos. Definitivamente es una manera de enterarnos de las preferencias del mercado actual. Hoy le toca el turno al Toyota 4Runner. Recuerden amigos, si están buscando un auto para comprar, le podemos ayudar. El motor V6 de 4 litros y 270 caballos es potente pero a la vez muy ruidoso. Logró unas 18 millas por galón en las pruebas. Sus amortiguadores resisten bastante bien los baches de la carretera, sobre todo a bajas velocidades. La cabina es bastante silenciosa en comparación con otros modelos de la competencia. El precio A se comienza en los 40 mil 455. Hasta el momento se han vendido 97 mil 676 unidades, lo que quiere decir una disminución en sus ventas del 14.12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Gracias. 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 Gracias.